Bienvenidos a un nuevo Gameplay y espero que ya te hayas suscrito y también al canal que te dejaré el link en la descripción A ver, vamos a jugar otra vez el juego de Survivor Cartoon Cat ¿Qué pasó? Me voy a dormir No es cierto Bueno, duérmete pues Ah, bueno, no sé, no carga el juego A lo mejor está muy pesado Y tengo todo el internet Chicos, se está subiendo un nuevo video ¡Guata, no me carga! ¡Me carga! ¡No carga! ¡Guata! Se me tuvó todo Ah, no, ya no ¡Guata! Se tuvó A ver, ahora sí Ya me voy a unir Ya, a ver Yo solito me voy a unir Oye, ya creo que está cargando ¡Garvis, levántate! ¡Está 47! ¿Qué me importa? Te voy a quitar los audífonos Te voy a quitar los audífonos de inglés Para que no me escuches ¡10! ¡9! ¡Oye, cargó el juego! ¡Gápido, únete! ¡No me voy a cargar! ¡Que se cargue mi carneta! ¡Me va! ¡Me voy a dormir! ¡No, rápido! Ya inició la partida Ya me uní al juego de Cartoon Cat ¡Torre, no te carguen! ¡Descárgate! Ya no, voy a esperar A que Jervis se una ¡Guata! ¡Lulísimo! ¡Ay! ¡El Cartoon Cat de alfombra ¡Me persigue! ¡Guata! ¡Hala! ¡Qué tol! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido, Jervis! ¡Únete! ¡Guata! ¡Muchos de lejos! ¡El juego tiene muchos bugs! ¡Que debo regular! ¡Ay! ¡Lol! ¡No, no, 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 no! ¡Guata! ¡Tengo todos los Count of Cuts del juego! ¡No! ¡A ver, me voy a reiniciar! ¡Rápido, únete, Jervis! ¡Uy, no pesco donde está el... ¡Ah, ya, por fin! ¡Rápido, Jervis, únete! ¡Tengo esperanza de no... morir! ¡Jervis! ¡Ya cargó el juego! ¡Rápido, tengo todos los Count of Cuts! Pero aunque esté en la casa del árbol, aún así los tengo todos. ¡Ay, chaval! ¡Hay uno debajo de las escaleras! ¡Ah, ah! ¡Ahora sí ya me atacó! ¡Qué! Bueno, no de la videollamada, sino que tengo que coger aquí en el juego porque... ¡Ah, está! Si mi mamá ve este video... Si mi mamá ve este video, por favor le quiero decir que no le voy a un cargador. Este video está tan lato. A ver, dilo otra vez, dilo otra vez para que tu mamá escuche. A ver... A ver, que escuche, pues. ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! ¿Dónde estás? ¡Ya vi que tú uniste! ¿Dónde estás? En México. En todo es donde... Voy a... Voy donde estás. ¡Oh, no! ¡Me persiguen los Count of Cuts! ¡Muchas personas! ¡Hala! ¡Vi uno que se buggeó! ¡Mira! ¡Uno está buggeado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Ay, ya me mataron! ¡Oh, no! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Tengo que ir a... ¡Tengo que ir a la edición! ¡Que me gusta! ¡Por favor! Bueno, yo voy de otra forma. ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡Otra vez el carlo! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar la forma más tramposa de subirte ahí! ¡Oh, no! ¡No puedo! Tendría que ir en otro lado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se suben! ¡Ay! ¡Se suben los Cautocats! ¡Uno es muy rápido! ¡Encontré uno que... ¡Vi uno que es muy rápido! ¡Y uno que es muy rápido! ¡No! ¡Bato! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¡He aparecido donde quiero! ¡Voy de la forma tramposa! ¡Ah! ¡Este era otro lado! ¡Voy desde la casa del árbol! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar la forma tramposa! ¡Mira! ¡Ya ya lo sé! ¡Ya es de esa forma! ¡Y por qué no vienes a la casa del árbol! ¡No vienes! ¡Wow! ¡Cómo se ve la vista desde aquí! ¡Pero aquí hay un... ¡Ah, sí! ¡Estoy adentro de una hojita! ¡Wow! ¡Cómo se ve! ¡Bueno, voy hacia el edificio! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué al edificio! ¡Estoy a la cima! ¡Ya llegué al edificio! ¡Veo todos los Captain Cats! ¡Chicos! ¡Esta es la vista más bonita! ¡Aunque ya la hayamos todavía en otro video! ¡What! ¡Se está buggeando mucho! ¡Sí! ¡Yo tengo un cat azul! ¡Ya se me mata! ¿Dónde andas? ¡No te veo! En tu casa En el árbol ¿En el árbol? Voy a hacerlo de la cama para cosas En el... En el atajo del árbol ¿Estás o estás en el palito ese? No, no puedo ir contigo porque si no... Voy a morir A ver, voy a... ¡No, no, no! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Ya me mató! ¡Bien! ¡Hora! 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 ¿Qué? A ver, voy a tratar... ¡Ahora estoy en el edificio! ¿Ya estás? ¡Hora estoy en el edificio! ¿Ya estás en el edificio? ¡Hora estoy en el edificio! ¡What! No se me besetea el lugar donde quiero ir ¡Qué lista más hermoso! ¡No sé qué lista! ¡Platamita más hermoso! A ver, ayúdenme, ayúdenme A distribuir los cartoon cats Por favor, ayúdenme a distribuirlos No, ayúdame acá Bájate, para que los dos podamos ir juntos No, no, a mí también me siguen No, Wata no me hizo nada ¿Quién dice que pocos? Yo tengo a muchos Bueno, ya me mataron, de todos modos Oye, ¿por qué te gusta más este juego que Monsters Island? ¿Por qué te gusta más este juego que Monsters Island? ¿Por qué te gusta más este juego que Monsters Island? Muchos van a usar la forma tromposa Muchos van a usar la forma tromposa Yo lo sé Miren, acá estoy ¿Aster, me ves? O digo, ¿ya ves? ¿Me ves? Sí Mira las vistas Mira Oye, ¿no te gustaría subirte al cartoon cat de alfombra? ¿No te gustaría subirte al cartoon cat de alfombra? ¡Hala! 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 Casi me caigo Mira Oye, los cartoon cats están ahí como que... ¡Ah, trópenlos! Mira, este cartoon cat está buggeado A ver Es el grande, el que está dando vueltas como loco Mira Mira cómo estoy No me caigo ¿Hola? ¡No me caigo! Mira, mira Mira, me estoy jugando Mira, me estoy jugando ¡Ya! Te salvaste ¡Vamos! Oye, ¿quieres que crea tu juego? Ya tendría que pedir permiso a mi mamá Porque la última vez que lo jugué Como que mi computadora se tuvo un buen Pero esperamos que luego pueda crear juegos Si mi mamá ve esto, por favor Quiero que me permita jugar otra vez Worldlight Studio Oye, oye, oye De lo que Digo mismo Con lo que yo dije con mi mamá El cargador Digo mismo Pero en plan Por favor Dame la computadora mamá Si ves este video Así Ah, ok Por favor mamá Si ves este video Dame la computadora Y para crear juegos en Worldlight Studio Por favor Espero que veas este video Sé que dura mucho Pero esperemos que lo veas Para que me prestes mi compu No me digas Si se te guichea la compu Se te toman No es mi problema Por favor Quiero que lo veas Con mucho amor Tu hijo Aunque ese no sea mi nombre real ¡Ja! ¿Verdad era un nombre real? ¿Es? ¡Listo! Ya ese es Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya estamos en las vistas hermosas Y si nos aventamos En una zona segura Como acá, mira Nunca nos hemos aventado acá Acá nunca hemos estado En este lado Vente, tírate conmigo No, no hay ninguna bola de fuego Ahora No, no se ve No, no se ve Ninguna bola de fuego Ah, le vi el ojo Pero ¿dónde está esa zona? Bueno, bueno, ven Bájate ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un Kato Kat! ¡What! Es muy lento Es muy lento No puede Es lo más lento del mundo ¡Ah! ¡Hay un Kato Kat gigante! ¡Sí te ataca! ¡Sí te ataca! ¡Sí te ataca! ¡Sí te ataca! ¡Ya se caiga Kato Kat Y anda conmigo! ¡Sí pues! Yo también lo vi Kato Kat ¡Ay! Casi no se ve ¡Ay! ¡Viene conmigo! ¿Quiere venir conmigo? El Kato Kat gigante Venía conmigo ¡Viene conmigo! El gigante que se... El gigante que se glitche Viene conmigo ¡Ay! ¡Ay! Es muy peligroso Tengo que... El que siempre se glitche El gigante El que siempre se glitche El que siempre se glitche El gigante El Kato Kat gigante ¡Ay! ¡Listo! ¡Yo estoy en las vistas hermosas! ¿Me ves? A ver, voy así No O sea, voy a ir al edificio Ok No, pero usa la forma tramposa Por eso El Kato Kat gigante Está donde el árbol No importa No te ataca Porque está glitcheado Pero rápido Miren chicos Estoy recuperando vida Estoy recuperando vida ¿Qué cosa invisible? A ver Voy a ver Si también puedo encontrar O algo A ver No sé Ahorita no puedo usar La forma tramposa Y si me tiro Como que no sé Me voy a caer A ver Vamos a ver ¿Qué forma puedo...? ¡Ay! No se puede Tengo que llegar Hasta allá la madera No, no se puede Me caería Y los Kato Kat me pe... ¡What the fuck! Este Kato Kat se quería Este Kato Kat se quería Quería de subirse al auto A ver Anda, ¿sí cierto? Y no puede El video lo ves por más tiempo Como que está montado en el auto El auto arrojó el auto Verde El auto verde El militar Lolísimo, ¿eh? Que está Lolísimo ¡Ay! ¡Hala! ¡No tienes mucha vida! ¡Ay! Voy a poner modo no molestar Listo Sí, ya no recibo notificaciones Para poder jugar en paz A ver Hay que quedarnos aquí Para recuperar vida Yo ya tengo toda mi vida Aquí en Udoblots Ya no Tengo naranja No, es lolísimo, ¿eh? Lolísimo ¿Y qué tuviste? Oye, mis videos ya... ¡Ah! Mis videos ya se subieron Tienes la vida amarilla What the fuck? Yo igual lo veo Está chistoso Ota ya desapareció Como que este juego Como que mira Es una ciudad destruida, ¿verdad? Ah, entonces tú estás viendo otro Ya que yo estoy viendo otro Yo estoy viendo otro en el vídeo lo ves por favor en el vídeo lo vas a ver chicos este vídeo es en nuestro mano y ya está grabado oye sentado mira el canto cat gigante donde tiene el auto mira acá estoy acá guata ese cartón cat desde ese vato no lo deja de seguir mira no lo deja de seguir uno que es grande uno uno grande ven acá y acá y como que ahí intentan atacar el caldo un cat gigante pero desde ese vato no pueden a ver en qué zona nos vamos a bajar en qué zona nos vamos a bajar qué te creíste ahora oye dónde estás y si nos metemos al edificio y si nos metemos al edificio ah rápido sube 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 yo ya pude yo ya pude subir de la forma no tramposa no 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 te hacen nada si vas rápido no te hacen nada porque no lo sé están buqueados viste no te hicieron nada aquí hay uno aquí hay uno en las escaleras me quitó toda la vida si hay uno arriba no estoy viendo arriba y no hay ninguno a lo mejor se buqueó o algo pero si hay uno entonces qué cosa me quitaría toda la vida me debumo toda la vida a ver oye yo ya ya estoy en el creo que ya casi estoy en el último piso crees o estás espera espera espérame me voy a sentar a ver estoy ok a ver a ver si estamos en el último piso si estamos en los últimos pisos como sabes ah si las hojas verdad las hojas de la casa sobrevive no 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 es por eso es porque más o menos por las ventanas y las ventanas ah mira acá ya llegamos de la forma no tramposa si pues eso dije de la forma no tramposa este va a ser un estreno ya te pudiste subir ahora otra no no se ve vete hay que bajarnos en un lugar donde no haya cartoon cats ven acá vámonos acá aquí no hay cartoon oye ah chicos este video ya está grabado ya está grabado ya así que no se puede si se unen a este servidor o a este juego no nos van a encontrar porque pues este ya está grabado solo es un estreno verdad Jarvis porque ahora son las 5 y se va a estar ok si te espero te estoy esperando baja tu baño de arriba o tu baño de abajo pero vamos a tratar de tolerar a Jarvis vamos a tirarlo no se puede tirar vamos a tirarlo vamos 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 ok ok chicos esto es tu buenísimo estoy tu oliendo chicos lo vamos a lograr lo voy a tirar voy a lograr tirarlo vamos 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 tíralo 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 ok y aquí lo vamos a dejar el skin para que Jarvis impresione cuando ya lo tire la jugada jugada ya ya Jarvis Jarvis ya me acabaste lo tiré lo tiré lo tiré lo tiré uy te fuiste del juego porque te fuiste Jarvis te fuiste del juego ya pensé que te había tirado por abajo bueno que falla eh mega falla ¿qué pasó? te fuiste del juego ¿por qué? y va a ser mi fin ¿es necesario que lo tengas que apagar? sí ya papi únete ¿por qué? me sigo en el servidor que bueno que le puse cielo oscuro se ve más chido si le pusiera cielo clara como ah ya ya te vi ya te vi ¿y en qué lugar apareciste? ah la caja el cartón acá se ve tirado estoy cerca de el cartón el cartón acá está en sombra ¡ay! de mí me moriste yo también me morí no sé cómo pero no sé espérame espérame voy por ahí 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 no 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 la apagues oh ya otra vez la apago no sé cómo lo podría poner el título de este vídeo pero cuando ya lo ves como que ya ¿seguimos jugando? no es tan vivo recuérdenlo si quieren verme bailar hacer un vídeo ready bailando por 10 minutos no te olvides suscribiéndote al canal y activar la campanita que es lo más importante para que te lleguen notificaciones cuando haga nuevo vídeo o haga un estreno o una transmisión mientras llegaría Jarvis voy a estar así si quieren les voy a subir el volumen al juego pero cuando lo inicie yo lo voy a quitar y activar la campanita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, chicos, ya vino Jarvis Le voy a tener que bajar otra vez el volumen Y ya voy a dejar de bailar ¡Una tuta! A ver, ya, rápido Lo estuve esperando ¿Ya te uniste? ¿Qué es esta cosa? Oye, como que está muerto ¿Has estañado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Este me quitó toda la vida! ¡Ah! ¡Me quitó toda la vida! Un canto que me quitó toda la vida Y estaba la guía... ¡Cuidado! ¿Quieres un canto acá atrás? ¿Sí? ¿Tienes una atrás? ¿Yo? No, no... Tú tienes una atrás, yo no Te ayudo... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hay Captain Cats allá! Los Captain Cats como que te quitan toda la vida ¿Algunos? Bueno, no... No, no todos Todos te quitan toda la vida ¡Mira chicos! Estoy subiendo de la forma no tramposa Yo estoy subiendo de la forma más correcta Yo estoy subiendo de la forma más correcta Ahora ya Estoy subiendo de la forma más correcta Oye, ya creo que me estoy acercando Me estoy acercando el techo Bueno, estoy preparado para subir ¡Tarararam! 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 ¡Tan, tan, tan! ¡Ay no! Todavía no Ahora sí ¡Tarararam! ¡Tan, tan, tan, tan! Hemos llegado Al destino Que queríamos llegar No puedo creerlo ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Hemos llegado! Y la forma correcta Oye, ya llevamos 26 minutos jugando este juego este vídeo va a durar una hora mejor lolisimo y como es un estreno mientras sea el estreno va a durar una hora con un minuto lolisimo este vídeo es muy lolisimo chicos son las 5 todavía y no es mi hora de jugar solo que mi mamá me dio permiso porque ya ella ya era turno de yo marcar a ti bueno oye vente vámonos acá ven vamos acá tirarnos voy a asegurarme de que no haya cartoons no aquí no hay hay que tirarnos por aquí aquí oye no hay nada no pero no sé nada pero que no ni quita la vida a ver hay que tenerlos los dos coge coge que te va a quitar toda la vida esto la guiado creo como que te la corto a ver que coge 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 la que si box el título de este vídeo si es correcto miren chicos a ver de gt o algo miren chicos como camina el caldo cat que hay que Veteran como que te coge hombre puede ver si no hay un caldo a ubicule coge 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 cogeć coge 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 cogeaxe se mirane서� en el vídeo lo ves en el vídeo lo ves por más tiempo si es de te escuché a la vida si lo tocas te quita la vida yo me quito casi toda la vida es casi toda la vida me la quita y si me subes de poste a ver oye dónde estás a mí el cartón cat no me agarró no me hizo nada donde andas a ver si puedo llegar ahí porque el que este juego es muy extremo pero ya no vas a poder generar te Oiga, señor Cartoon ¿No va a venir? ¡Hala! ¿Cómo está de buqueado? Totalmente ¡Ah! Ahora sí Oye, a ver, ¿te puedes reiniciar? Es que te cortó la cintura Guata, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde apareciste? ¡Rápido, acá! Bueno, guapito, sube ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¿Qué tal? Esto es padre ¡Mira la sonrisa de este Call to Cat! Es diabólica Soy muy prona en este juego, te lo juro ¡Hala! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! Oye, como que casi todos los Cartoon Cats se bugean ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez me cortó la cintura! Oye, casi todos los Cartoon Cats están bugeados Solo hay uno que no está bugeado Bueno ¡Ah! ¡Hala! El arco iris se movió El arco iris se movió ¡Miren, chicos! ¡El arco iris se movió! ¡Hola! ¡Me mató! ¡Me mató el arco iris! ¡Ya estaba ahí! ¡What the?! ¡Voló! 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 ¡En el video lo ves! ¡Acaba de burlar! ¡What the fuck! ¡A ver! ¡Ya se cortó! ¡Ah! ¡Ya lo ve! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Ay! ¡Me siguen dos! ¡Uno normal y el arco iris! ¡Oh! Se cayó el arco iris ¡Adiós! Antes ese Captain Cat era chiquito Pero lo agrandé Porque se me dio la gana Decía el nombre del Captain Cat Que era un jefe Y como era un jefe Se me dio la gana Como ponerle algo Para que pareciera un jefe Y pues mejor ¿Por qué no agrandarlo? Si es el jefe Y pues así ya me dio el resultado Difícilísimo ¡Ay! ¡Te van a quitar la vida! ¡Ay! ¡Una se cayó encima de mí! ¡Ay! ¡Me voy a ocultar aquí! Chicos Me acabo de ocultar en un lugar Que casi Es más fácil subir ahí ¡Ah! ¡Ay! Debí quedarme en el refugio Yo inventé ese refugio Ahora sí tengo que irme ¡Tengo que irme! ¡Ay! Oye ¿Dónde apareciste? ¡Ay! Esto sea fácil ¡Yari! ¡No, andes! ¿En el árbol? A ver si puedo ir sin que me maten. Estoy ganando vida, estoy ganando vida y creo que casi todos los Captain Cats acaban de buggear. Nooo me quitaron toda la vida y tenía una sorpresa, que me quitaron toda la vida y te di una sorpresa. Eso es injusto, a ver si no me hace nada. Oye, conseguí super mega velocidad, conseguí super velocidad, no se como. Apreté algo y, bueno no apreté algo de mi pantalla sino del juego, como un Morp, y obtuve super velocidad pero como que me quitaron la cabeza en el juego. Si quieres lo vejo en el video, para que me entiendas mejor. No se, un Morp, y un Morp que puse y como que obtuve super velocidad, me iba a vestir de Captain Cat, pero obtuve super velocidad. ¿Un Morp? Un Morp, con el que te puedes transformar en un Captain Cat y obtuve super mega velocidad. ¿Un Morp? Si, y obtuve super velocidad. A ver, voy a ir, donde te puedes transformar, como en los Piggy Rollplay. Mira, me ves, tengo cabeza en el juego, tengo cabeza, me ves con cabeza o sin cabeza. A ver, a ver, sin cabeza. Viste, esa es mi historia, y miren la super velocidad. Rápido, ven, ven, te muestro, te muestro a donde. ¿Ves, ves ese Captain Cat? El que no se mueve, acá. Ahí, ese es el Morp, y pues obtiene super velocidad y te quitan la cabeza. Rápido, antes, ahí está el Captain Cat gigante. ¡Ay! 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 ¡Me quitan la vida, me quitan la vida! ¡Ay! 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 ¡Está bien, aún está bien! Ah, lelísimo, no quiero que me empieces a vermedar. Oye, ¿te gusta este juego? A mí igual. Este es el juego del año. Este debería ser el juego del año. Este lo debería ser. No es que yo sea presumido, sino que a Jervis le gusta, pero a mí también me empezó a gustar cuando le empecé a jugar mucho. Ya hablé como... Estoy hablando como 35 minutos en este video. 26 minutos ya. Y no se ha ido la conexión, lo que es lo bueno, ¿eh? En una hora, dos horas no se ha ido la conexión. Espero que no se me vaya. Este va a ser mi video... ¿Eh? No, ya pasaron dos. Espero... Vamos a romper el record de hacer el video más largo de una hora. Esperemos que se pueda hacer el record. Ahora vamos a bailar sin cabeza. No, hay videos de 10 horas. Si, ya me he dado cuenta, pero no voy a estar grabando 10 horas. Solo cuando sea grande. Y dance. Bailando sin cabeza. Y con música. ¿Y con música? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No te gusta? LOLISIMO, eh. LOLISIMO. ¿Quién extraña el aburrimiento? ¿Quién extraña el aburrimiento? ¿Quién lo va a extrañar? No lo puedo creer Bueno creo que aquí estoy Voy a dejar este video Porque Jarvis ya no quiere jugar Este juego Y de eso se iba a tratar este video De que íbamos a jugar este juego Bueno pues supongo que Nos vemos en un próximo video O en un próximo gameplay Adiós